Hola amigos, soy Manny Rodríguez aquí de Stingray Chevrolet en Platte City. Invito a toda la comunidad hispana a que venga a visitarnos y a conocer la nueva 2014 Silverado, Chevy Silverado. También quiero que sepan que les podemos ayudar con el crédito y tenemos una gran selección de carros nuevos y usados. Gracias amigos. Gracias.